¡No se que son, pero vamos a disparar por si acaso! ¡Cuidado, esa cosa se está transformando! ¡No! ¡El exceso! ¡Que se caiga el macho! ¡Cantigo! ¡Está herido! ¡Dale con todo! ¡No le hace nada! ¡Muy débil para sobrevivir! ¡Dispada esas cosas brillantes! ¡¿Qué coño le está pasando a esa cosa?! ¡Yale! ¡Yale! ¡Venga! ¡Way! ¡Alguin Réponse! ¡Ah! Sí, sí, así da gusto ir de caza Eres el orgullo de los cabronazos ¿En serio?